¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Con el anuncio de la segunda parte de The Kiss in Booth en el que confirmaban el regreso de Noah Flynn a la secuela, muchos nos preguntábamos qué pasará con la relación de él y Noah después de su gran ruptura amorosa. Y fue la misma Joaquín quien nos contestó esta pregunta. Por eso y te presentamos, Joaquín revela el sacrificio que fue trabajar con su ex Jacob Elordi. Como recordaremos, The Kiss in Booth o El Stand de los Besos fue una gran victoria para Netflix el año pasado, pues reveló que fue una de sus películas más vistas de 2018. Y después de que Netflix confirmó la secuela de The Kiss in Booth, los fanáticos estaban súper preocupados, pues los protagonistas de la romántica historia habían terminado el lindo romance que habían llevado de la pantalla a la vida real. Y pues muchos fans estaban inquietos de que Jacob no quisiera regresar a interpretar a Noah Flynn y ser de nuevo el interés romántico de El Evans, interpretada por Joaquín. Afortunadamente, los miedos y dudas se disiparon cuando se confirmó la participación del actor. Pero ¿cómo fue para Joaquín ponerse romántica de nuevo con Jacob después de haber terminado? Durante una entrevista para el podcast Mood Wild Lauren Elizabeth, Joaquín contó cómo fue trabajar con Jacob para The Kiss in Booth 2. Soy fanática de cómo resonó con el mundo, eso resonó conmigo. Así que volviendo y haciendo eso, haciendo el sacrificio de lo que obviamente todo el mundo está pensando, abordarlo externamente, ser astuto a la hora de hacerlo. Hacer esos sacrificios valió la pena, dijo Joaquín. Si bien la actriz dijo que su experiencia con su ex fue un tanto incómoda, Joaquín no podía dejar de hablar sobre su otro coprotagonista, Joel Courtney. Fue una locura, fue una experiencia salvaje, pero sinceramente fue un momento realmente hermoso. Y obviamente volviendo atrás y rodar con uno de mis mejores amigos en la vida, Joel Courtney, quien interpreta a Lee en la película. Fue fenomenal. Es como uno de mis coprotagonistas favoritos que he tenido, porque es un gran actor, reveló King. Así que todo parece indicar que aunque para Joey fue algo complicado e incómodo, valió la pena estar con su ex Jacob Elordi. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.